Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Madre de doctora fallecida con COVID en Santiago de Cuba, la echaron en un nylon negro. Sila Domínguez Díaz se queja de que las autoridades cubanas le practicaron la autopsia a su hija Rosa Rosales sin su autorización. Tampoco le avisaron de su fallecimiento y estaba grave, la enviaron a un centro de aislamiento. Los Pichis Boy evitan polémica con Alexander Delgado. La guerra es contra la dictadura. Ya le hemos dicho a Alexander que nunca tuvimos nada personal en su contra, dijeron los humoristas. Los peloteros de los Yankees de Nueva York utilizan pulver de patria y vida. Los Yankees de Nueva York están en Miami y han aprovechado la oportunidad para seguir expresando su apoyo a la libertad de Cuba. Cubanos con pasaporte europeo tendrán que solicitar visa para viajar a Estados Unidos. Debido a la restricción para viajeros de países patrocinadores del terrorismo o con doble nacionalidad que vincule a un país patrocinador del terrorismo, estamos anulando el beneficio del ESTA para esas personas. El régimen cubano encarcela a policía por querer abandonar su cargo. La dictadura mantiene a su pueblo bajo represión y encarcelamiento, como en el caso de un cubano detenido por renunciar a su cargo de policía. La defensa civil de Cuba se preocupa por la necesidad y la desigualdad en España. El POS confirma la tendencia del gobierno cubano a mencionar las problemáticas en otros países y maquillar la realidad de la isla. Siguen muriendo los militares cubanos. Con el comandante Cárdenas Sánchez Llavan 6, las cenices del combatiente del ejército rebelde serán depositadas en el Panteón de los Veteranos de la Necropolis de Colón. Madre cubana denuncia que su hijo está siendo golpeado en prisión de menores. El adolescente tiene 14 años y padece un retraso mental ligero. Yutuel Romero Es fundamental que el pueblo cubano pueda alcanzar la libertad. Señaló que Biden escuchó todo lo que estábamos diciendo. Me pareció muy receptivo. Boxeador cubano en Juegos Olímpicos grita patria o muerte. El boxeador cubano Julio César Lacruz declaró patria o muerte rechazando los gritos de patria y vida que se escuchaban alrededor. Doctora Nel Bortega, esposa de Ferrer. ¿Hasta cuándo me estarán vigilando? En vez de estar vigilándome, preocúpese más por la integridad física y psicológica de Ferrer. Porque van a ser los máximos responsables de lo que le pase. Dijo Nelva. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video. Por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. El joven de la foto viral se llama Rolando Remedios y continúa detenido. Nadie le paga. Ni le dijo que tenía que hacer. Ni tampoco es un delincuente. Fue voluntario como miles de jóvenes que quieren un país libre. Con oportunidades donde se respete por pensar diferente. Dijo su hermano. Reed Scott acusa al régimen de Cuba de alimentar crisis fronteriza. El senador republicano y ex gobernador de Florida, Reed Scott, reiteró que el régimen de Cuba es la raíz de inestabilidad de Latinoamérica. El mandatario de los Estados Unidos, John Biden, se reúne con líderes cuboamericanos. Seguirán las sanciones a menos que haya un cambio drástico en Cuba. Siempre se sabe que algo no está bien, cuando un país no permite a su gente el acceso a Internet, dijo Biden. Estados Unidos sancionó a policía cubano y sus jefes por represión de protestas en Cuba. Además de la identidad, fueron incluidos en la lista negra su director y subdirector de la policía. Médico cubano en Venezuela acosado por apoyar el 11 de julio. No puedo ver a mis hermanos luchando y callar. ¿Cómo llegar a ver a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los hijos, a las madres en las calles recibiendo golpes de la policía? Desaparecidos y no hacer nada, preguntó. Nos despedimos de una edición más de noticias del día sábado 31 de julio 2021.